Indica ya el puntaje para los chulios de Yura Yura, 154 puntos. Ya estamos con la quinta comparsa de la tarde. Aquí ya estamos con la Asociación Cultural, nueva creación de socos. Listo maestres, al toque por favor. Esperamos orden, disciplina, la responsabilidad de la visión de comparsas para no dilatar con el tiempo. Listo maestres, y estamos ya. Por favor, toda la comparsa ha terminado el concurso. Tienen que retirar las tumbas, las frutas, o de repente, cualquier otro objeto, por favor, tienen que retirar para dar ya el momento para que la siguiente comparsa no tenga ninguna incomodidad. Vamos a ver, adelante, adelante. 12 minutos, por favor. Ya estamos con la nueva musical de la Asociación Cultural, nueva creación de socos. Vamos, ya vamos contando 12 minutos, por favor. ¿Sí? Sí. Está bien. ¿Ah, por ahí, chico? ¿En el Chacón? El tiempo es el tiempo, la hora es la hora Vamos a ver Uno, dos, tres Vamos a la asociación cultural Para la asociación Para la asociación cultural Para la asociación cultural Para la asociación cultural El tiempo es el tiempo, la asociación cultural Para la asociación cultural Nueva creación, somos hombres Nueva creación, somos hombres Somos, somos hombres Somos, somos hombres ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.